¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están todos? ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina preciosa! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué es esto? Estamos en una mansión. ¿Pero quién es ese? ¡Te cuidado! ¡Está el señor gordo! ¡Te mata, te mata, te mata! Oye Guti, ¿le puedo hacer algo? A ver, vamos a hacer. No sé. ¿Me lo puedo disparar o no? A justiciar. A ver, señor. Ceroña, ceroña, ceroña. ¡Ay, sí! ¿Sí? Le hice que se volara una patita. Yeah, yeah. ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Está aquí abajo! ¿Abajo? ¿Dónde estoy yo? Estoy dando con esto. A ver si le puedo quitar el sombrero. No. ¡Ay, le está dando matar y... ¡Ay, Dios! ¡Cote! ¡Auxilio! ¿Qué? Estoy... ¡A ver, voy, voy, voy para allá, voy para allá. ¡No está bajando, amigo! ¡Quítate, Goti! ¡Le pegué, le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Aquí están las escaleras! ¡Aquí están las escaleras! ¡Ay, no, no las veía, no las veía! ¡Estaba ciega, estaba ciega! ¡Sube, sube, sube! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Sí, sí! ¡Sí sube, sí sube! ¡No, pero...! ¡No puedo! ¡Ay, chiquita! ¡Estoy atorada! ¡Es que te subiste mal! ¡Bajate y venga otra vez! ¡Ahí, ahí, sube! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Es que estoy atorada! ¡No! ¡Ay, yo también! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Te moriste al final! ¡Es que no le entendí ahí las escaleras! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Es que están bien mal porque tienen un borde al final! ¡Ah! ¡Y te mueres! ¡Ay, qué troll, chicos, el juego ahí! ¡No entendí nada, Guti! ¡Mira! ¡Ya me compré algo! ¡Qué milagro! ¡Lelo, lelo! ¿Y aquí cómo se sube uno? ¿Y aquí cómo? Se me hace que aquí hay que subirse a... Eh, ¿a poco? ¡Su novi, Guti, se me hace! ¿Su novi? ¡Ah, sí! ¡Su novi! ¡Ay, lo malo es que aquí todos se empujan! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo es esto! ¡Ay! 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 ¡Se cayó la chavilla! ¿Y aquí qué? ¿Por acá? ¡Ay, lo bueno es que tantos obis que hemos hecho! ¡Y te caes! ¡Eh! ¡Y te caes! ¡Y me caigo! ¡Eh! ¡Diamantito! ¡Yeah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué rico! ¡Cha, cha, cha! ¡Oigan, chicos! ¡Ah, no les he dicho el verdad! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el suelo es lava! ¡Claro que sí! ¡El suelo es lava! Nadie se iba a dar cuenta, ¿eh? ¡Un pato! ¡Mira, el pato, el pato, el pato! ¡Me quita el cuerpo! ¡Me quité la ropa al patito, Guti! ¡Me quité la ropa al patito, Guti! ¡Dejaste de desnudo al patito, Guti! ¡Eh, ya no le puedo! ¡Eh, pero no te quiero dar a ti! ¡A ver, déjate, doy a ti! ¡A ver, yo te lo doy al gogo! ¡Eh! ¡No! ¡Eh, no! ¡Toma, mareadillo, el gogo! ¡Eh, tirirí! ¡Eh, tirirí! ¡Vacílar! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Vacílar! ¡Está bailando! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué rico, cha, cha, cha! ¡El obi! ¡El obi, el obi, el obi! ¡El obi, claro que sí! ¡Ay, pero cómo estás te obi, Guti! ¡Es por aquí, no! ¡Es por aquí! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah, qué está diciendo la chica! ¡Saludos, ok! ¡Ya lo andamos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡No, no la vi, no la vi, no la vi! ¡Yo como que vi que decía algo de saludos, ay Dios! ¡Me bajó vida! ¡Uh! ¡Súbete! ¡Colo que es... ¡Ay, más trol esto! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me bajó bastante vida! ¡Ay! ¡Se están muriendo todas con lo que! ¡Sí, ya sé! ¡Vamos, chiquita! ¡Ay! ¡Sube! ¡Agárrate al diamante! 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 ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Uy, te queda muy poquita vida! ¡Qué rico! A ver... Oye, pero que me recuperas... ¿Qué dice la chica? Dice... O sea, algo sin sentido porque yo necesito... ¡Ah, no sé! ¡No dijo nada! ¡Ah, bueno! Yo pensé que era algo de saluditos. ¡Yeah, yeah! ¡Chiquitilina! ¡Estamos hasta mero arriba! ¡Sí, qué sí! ¡Mira, está saltando allá! ¡Eh! 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 Quédense al final del video, chicos, porque voy a mandar algunos saludillos que estuve leyendo del video de ayer, antier y varios videos, creo que sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Ah! ¡Eh! ¿Este mapa qué? ¿Por acá o qué? ¡Oh! Sí, sí, por la escalera. ¡Córrele! ¡Kuluki, córrele! ¡Córrele! ¡Kuluki, córrele, córrele! ¡Oh, está bien lejos esto! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Sube, que sube! ¡Túbidi! ¡Túbidi, túbidi! ¡Ay! ¡Sube otra escalera hasta acá, chiquita Aguas, porque hay precipicios! ¡Chif! ¡Corro! ¡Ay, no hombre, no subo! Digo, no corro nada, chicos. ¡No se sube Aguas con la lava! ¡Porque acá viene una lava loca! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Llegar hasta mero arriba! ¡Sí, que sí! ¡Sí, que sí, sí, que sí! ¡Eh! ¡Eh, pero todavía hay más arriba, eh! ¡A poco, Guti! ¡Mira, súbete aquí al pino! ¡A ver! ¡Ah! ¡Súbete, sí, ya! ¡Yeah, yeah! ¡Ay, no! ¡No fueron con lo que... ¡Sí, sí puedes, sí puedes! ¡Sí, quita, sí puedes! ¡Eh, me disparó alguien! ¡No! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Volvimos a sobrevivir, chiquita Elena! ¡Eh, Guti! ¡Oye, qué buen tina tienes, Guti! ¡Yo no tengo nada! ¡Pero contigo! ¡Porque con los demás chicos las fallo todas! ¡A poco, Guti! ¡Sí, mira! ¡El OVNI! ¡Invasión! ¡Invasión OVNI! ¡Ah! Bueno, no creo que gane, Guti ¡Eh, Guti, no! ¡Te estoy pegando y no te pasa nada! ¿Tienes inmunidad o qué? ¡No! ¡Eh! ¡Ahí está el chavillo! ¡Córrele, córrele, Guti! ¡Sí, córrele, córrele, Guti! ¡No, córrele, córrele, Guti! ¡No, córrele, córrele, Guti! ¡Y, y, 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 y! ¡La cascadita de banana para que se caigan todos! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Súbete en mí, súbete en mí! ¡Para que te subas ahí! ¡Ah, oh, yeah! ¡Ay, oh! ¡Se está cayendo la cascada de banana! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah, me caí! ¡Ey! ¡Ey, y esa bola de, 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 de pelota de playera! ¿Cuál? ¡Eh! ¡Ah, se está muriendo! ¿Por qué se está muriendo? No sé. ¡Eh, se está cayendo la... Yeah Eh Yeah, yeah Vacilón Qué rico vacilón Sí, que sí Ay, voy a bajar con mi propia banana Ay, sobrevivimos Yeah, claro que sí Ahí está padre esta arma, eh Mira Ay, no, la atiné, no la atiné Navidad, navidad Debajo del agua Bajo del mar ¿Por dónde? No, en las burbujas Es un obi, ¿no? Aquí en las burbujas estas ¿A poco? Sí, se me hace que sí Ah, pero hasta aquí llego, ¿no? Bueno, aquí me quedo Voy contigo, voy contigo Ay, no, Guti, ahí vienes, Guti Ahí voy, ahí voy con mi chiquita No, no, no No quiero que nadie venga Qué rico, sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira, desde aquí voy a controlar a alguien Ay, no Mira, vamos a aventarle a los chicos que están allá Mira, a ver Ándale, Guti, Troll Mira, a ver Guti, Guti, Troll Ah, y le falló Ah, no, mira Le hizo volar Ah, yo no fui Yo no fui La cabeza La cabeza Ay, ¿qué le hiciste, Gogo? Se le cayó la cabeza Se le cayó la cabeza Qué onda ¿Qué le hiciste? Y lo estás haciendo tú Eh, qué tranza, qué tranza Sí, Guti Eh, me estás tratando Me estás apuntando a mí, eh No es cierto Sí, vi una burbujita ahí cayendo conmigo Poco, no es cierto, Guti Eh, qué tranza Qué rica el tranza Yo vi Mira, 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 mira Yo vi Ah Con que no me dejes pelona, Guti Todo está bien, eh Es que, ¿sabes qué? Si le pegas Ah, platos en caída, no Si le pegas en la cabeza Le quitas el cabello Si le pegas en el cuerpo, no Eh, ¿qué haces tú? ¿Y esto? Ay ¿Y esto? ¿Cómo se sube? Cuando más aquí no hay que brincar aquí Ay, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto, Guti? No entiendo Ay, no sé Yo ya caí en un hueco Pero no estoy mero arriba, eh Ah, yo también Aquí estoy en este hueco, Guti Ah, mira Me pasé este hueco Ah, es que tienes que hacer el brinco El Ay El brinco este locochón Hacia afuera y hacia adentro No, hombre, Guti No se puede Ay Sí, ya, ya, ya subí Ya estoy subiendo Sí se puede No, está bien complicado, chicos Está bien complicado No puedo subir, Guti Ay, no No, aquí me voy a quedar en este rincón, chicos Ay, chiquita Ay Ay, me bajé Ay, no Si sube más la lava Voy a morir, chicos No, yo también Voy a morir Voy a morir Sí, sí Sí, que sí Ya me morí Te quete Te quete Ya morí Sí, sí, sí Ya moriste también Sí, es que no Y yo estaba bien arriba Pero por aborazado Está bien complicado Por aborazado Mira, web shooter ¿Y esto qué? ¿Cuánto vale? 89 Pero ¿y este qué te hace? ¡Guti! ¡Ay! Dicho y hecho No, Guti No A ver Ay, qué bonita se ve Mi bebecita Porque me dejó pelona El gogo No, Guti Mira, dice que si puse Se cayó Se cayó Yeah, yeah Chiquita, troleame Troleame No, Guti Yo soy muy buena onda Yo no hago eso Mira, zombie Zombie bunker Zombie bunker Ese también nos va a perseguir De seguro Hay que dispararle a ¿Eh? ¿Por qué me estás tratando de disparar? Pero no te pasa nada, Guti Te estoy disparando Y no te pasa ¿A poco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay zombie De seguro ¡Ay, zombie! ¡Ah! 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 Acá Las escaleras Las escaleras Ay, el zombie Guapetón Eh, yeah, yeah Más escaleras Más escaleras Sube, sube ¡Ah! ¡Guti me mató el zombie! ¡No, chiquita! Sí te vi en frente de mí ¡Ay, no! Y ahí vas para donde está el diamante ¡Ah! Pero es que me salió de frente, chicos Sí, chiquita Estaba escondido, ¿eh? ¡Qué tranza, no! Eh, ya todo se está deshaciendo ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Que se mueran por trollzin! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, están unos arriba de la casa! ¿Cómo le hicieron? ¡Me voy a morir! Traen perks, ok, chicos A ver Corro, que corro Estaban arriba de la casa ¡Eh, goti! ¡No, goti! Es que, ¿qué puedo comprar para salto ninja? ¡Ay, no! Pero yo no tengo... ¿Cuánto tengo? ¡Ay, no! Tengo bien poquitos putos Eso de correr no, 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 no sirve El del sprint ese no sirve Es que esta malteadita supuestamente acelera un poquito Mira, en dos minutos se activa el... ¡Eh, qué hiciste tú! Es, este... ¡Pelotas! Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ay, no, goti! ¿Aquí qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No sé ¿Aquí? ¡Ay, no! Chicos, vamos a morir ¡No, me chiquita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, en los tiempos... ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Es que flota! Flota, tienes que quedarte en las pelotas ¿A poco, goti? Sí, se me hace que sí ¡Ay, no! Brinca, 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 booty, brinca ¡Sí, sí, flota! Sí, 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 sí Sí, ahí más o menos traemos la idea Te traemos la idea, chicos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero chiquita! ¡Se mueve bien feo! ¡Ay, me está bajando vida, goti! ¡Sí! ¡Ay, me morí! ¡Ah, se murió el gogo! ¡Ay, no! ¡No me está bajando mucha vida, me voy a morir, chicos! ¡Tres! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uno! ¡Ay! ¡Y ahí va a sobrevivir! ¡Te moriste la fina! Oigan, chicos, se están poniendo los mapas muy extremos, Guti, déjame decirlo Sí, chiquita, están muy extremos Pero están padres porque ya son diferentes a los otros Sí A los que había Mira, estas máscaras son como las de... ¿De quién? ¿Adivina quién? De... De Netsuko De este... Ay Tanjiro Ay, se acordó el gogo, el milagro Ay Yo siempre me acuerdo Yeah, subo, que subo, que subo Ah, de Demon Slayer Demon Slayer ¡Los diamantitos! ¡Los diamantes! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza! Ay, gracias, Guti, gracias ¡Te moriste! ¡Me morí, sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me morí? Ay, porque quería que yo tuviera la diamantito Sí, el diamante Ay, pero ¿lo conseguiste? Sí Yeah, yeah, chiquis triquis Yo creo que me da puntos eso, ¿no? El diamantito, me imagino Sí Desde aquí les puedo disparar ¿A poco? Se me hace que si le... Cha, cha, cha Es que el diamantito te da mucho, ¿eh? Mucho dinero Vacila Qué rico Vacila Tupi, 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 tapa Yeah, milagro Milagro que sobrevivió Oigan, chicos Y yo bien, yo bien inocente compré esta pistola, Guti, pensando que era acá para matraquear y nada más me trolea, chicos bueno, ahorita les enseño ¿te trolea? sí, Guti, ¿la pistola te trolea? sí, ahorita que te vea para que veas cómo está vamos, 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 vamos a Montequiquirías que haga, sí, vamos a la lava Guti, córrele córrele, 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 es que sí qué sé la lava, mira Guti, la pistola la ves? a ver, sí ahí está chiquita, en eso te gastaste el dinero, sí, yo pensaba que podías darle matracazos ay, nada más era el cua, 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 cua metróleo metróleo, oye chiquita, este volcán no nos hace nada, claro que no, porque somos inmunes al volcán pero la lava, está inventando lava, cómo está esa pelota mira, mira bueno chicos, entonces Guti vamos a mandar saluditos Guti, cómo ves? bueno, vamos a mandar saluditos jugando, qué? pues sí, así le voy a hacer Guti, a ver si le puedes hacer, eh? a ver saluditos a Rosario Isabel Rodríguez Guti, que hoy saluditos, que hoy cumple 11 años, claro que sí felicidades felicidades aviéntale un bang, un bang de cumpleaños, felicidades felicidades y también eh, vamos a saludar, ah, ah, por qué me fui? eh, por qué salí volando? eh, a ver, déjame subo acá vámonos a la torre, digo, a la curva, a la de esta aquí, aquí me voy a quedar sí, ok, aquí bueno, andale, aquí manda saludos saluditos a Tatiana, saluditos a Juan Dorland, a Alana, que hoy cumple 7 años Guti, claro que sí saluditos a Valentina, también, saluditos a Valentina, también, a Alejandra Namine y a su hermana Natalie, que tienen 7 y 5 años Guti eh, claro que sí felicidades, digo, felicidades, saluditos también a Jackie y Valeria, saluditos también, claro que sí a Mailen, saluditos, ay, Guti, ah eh, entonces mandando aquí saludos personales eh, a José Armando, saluditos, a Arlet, saluditos, también a Anto y Ángela, saluditos, claro que sí saluditos, saluditos a Luna de 8 años, saluditos, a Azul Celeste, saluditos que le cueste a Mailen de Argentina a Gote, ah, qué? ah, pues de que a mí mira, microondas ese fue el que votamos la vez pasada, ¿no? o que, ¿cuál? bueno, no sé ah, sí, es cierto, pero aquí como nos subimos a la torre esa, ¿no? ya no me acuerdo, Guti, ah, sí ah, pero esto no hamburguesa en la microondas a lo mejor la hamburguesa ay, catoras ah, subo, 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 subo aquí a nadie se le ocurra, a que nadie se le ocurra aventar cáscaras de banana, eh ah, sí, a que nadie se le ocurra coti, 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 coti que nadie se le ocurra ay, tu vaso chavillo, Guti ah, que nadie se le ocurra, eh de pura casualidad bueno, dije, a quién dije a Azul Celeste, Mailen de Argentina que le cueste hamburguesita a Dana también, saluditos, Dana a Samantha Elizabeth, saluditos y a Diany Lisette, claro que sí saluditos saluditos, saluditos eso es, mandar saluditos extremo jugando, extremo extremo, claro que sí estamos todos amontonados aquí en el extremo ay, es que no me quiero bajar, chicos no, no, porque si te bajaste bueno, entonces, ahí están los saluditos, chicos y bueno, Guti, pues ya nos vamos nos queremos mucho pásensela muy bien coman rico coman unas ricas hamburguesas así como nosotros una bananita una bananita baila en el baile cha 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 un baile en el aire ay, vámonos, vámonos sí, tómense muchos vlogs y colas claro que sí bueno, chicos entonces ya nos vamos, Guti sí, yeah, yeah nos vamos, chicos nos queremos mucho bye, bye bye, chicos chau chau